Pues así después de una carrera siempre apetece algo que no estás acostumbrado a comer pues pizza, hamburguesa, una buena paella o algo así. Ahora mismo no te sé decir un concreto pero escucho de todo un poco la verdad. Pues por ejemplo la isla de La Palma. Mi plan favorito pues la montaña, la tranquilidad, viajar porque un poco combinado de esas cosas.